hola cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vamos a continuar construyendo puentes los famosos puentes de confianza de polybridge 2 la vez pasada nos quedamos en primer puente levadizo vamos a jugarlo me dan 25 mil dólares de presupuesto espero no pasarme esta vez a ver vamos a vamos a ver cómo nos va con los puentes lo primero lo primero el camino y va muy bien el camino es una motito ya saben cómo es chicos el juego tiene que la moto del punto a tiene que llegar al punto b y ni bueno del punto vea aunque está la de sin ningún problema vamos a ocupar madera porque pues porque no no veo conveniente usar acero ya que la moto no pesa tanto vaya no encuentro fallas en su lógica ok no sé qué estoy haciendo pero vamos a ver si el puente vamos a ver si el puente resiste ante este gran peso que es la moto 321 dale ahí vas ahí la llevas pasa la lanchita sin ningún problema eso ahora su torno motito vamos tú no pesas tanto no haces ningún problema va llegando a la cima arranca más dale sale turbo dale tú puedes dale dale un poquito más no me digas que no vas a pasar al día siguiente mañana mañana sin falta es en serio a ver vamos a ver si acá podemos lograr espero que la motito tenga un poco más de impulso 321 vamos vamos ahí va la lanchita eso para que no hay problema porque oye bueno creo que no ha de malograr el puente vamos motito esto no significa nada para ti tú puedes vamos motito vamos primer puente elevadizo completado a ver chicos y chicas yo no sé cómo hacer este puente porque me dan cuatro puntos de apoyo y parece que este simbolito representa que el carrito tiene que regresar al punto y acá está la mande la bandera el punto final vamos a ver cómo sale mi puente y ya les digo qué pasó muy bien yo de nuevo me pasé del presupuesto pero como les digo va a salir de mi bolsillo 321 vamos vamos tarrito tengo confianza en ti tú mismo puedes tú eres el mejor vamos media vuelta reversa eso dale ya lo consigues dale según este nivel dices para hacer un puente colgante voy a ver cómo me sale y si esta vez es un carro de bombero vamos a ver si lo conseguimos la primera muy bien este es mi gran puente elevadizo mi gran puente colgante a ver si funciona vamos 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 va pasando con normalidad eso qué paso muy bien le puse cuerda esta parte del medio quizás eso está causando problemas y voy a poner cable a estos dos extremos si funciona 3 2 1 vamos vamos a buscar bomberos se está incendiando una panadería me muere no otra vez no quieres hacer un accidente wey pero qué imbécil ya puse cuerda en el centro para que tenga un poco más de resistencia esta vez el carro bombero va a llegar a tiempo a salvar a las personas y acalmar el incendio vamos tranquilo eso había un pequeño bache ahí lo lograste buena siguiente nivel bueno chicos una vez más este camino está bueno lo hicimos en el primer puente lo que tenemos que hacer es bueno vamos a usar camino esto reforzado porque es un tractor vamos chicos si se puede 3 2 1 vamos tractorcito como confieses en ti va a pasar con puros un puente de madera qué pasó chicos y chicas hice lo que pude 3 2 1 vamos tractor no me estreses tranquilo no te vayas a caer ahí esa parte no te caes tú no te caes vas bien vas bien dale no te me chanques fuerte bien por fin voy a dejar el vídeo hasta acá chicos ya primer salto no quiero imaginarme qué va a pasar acá con este carrito porque mi construcción depende de él voy a dejar hasta acá el vídeo espero que les haya gustado si es así de un buen like si no estás suscrito te invito a que te suscribas para que formes parte de este gran canal y también voy a estar poniendo los mejores comentarios al final del vídeo bueno chicos nos vemos hasta la próxima bye